El hielo es la forma sólida y congelada del agua. En clima frío, el hielo se forma en lagos, ríos y el océano. Puede ser extremadamente grueso o extremadamente delgado. Viene en forma de escarcha, nieve, aguanieve y granizo, y a veces oculta secretos increíbles. Únete a nosotros mientras exploramos 15 sorpresas encontradas congeladas en el hielo que sorprendieron al mundo entero. Caiman congelado Un hocico de cocodrilo sobresaliendo no es lo primero que se te viene a la mente al mirar un estanque congelado. Sin embargo, a medida que el clima se enfría en los estados del norte, es posible que te encuentres con una de estas extrañas protuberancias. Cosas extrañas pueden suceder cuando el centro de los Estados Unidos es golpeado por fuertes tormentas invernales y temperaturas bajo cero. Mientras muchos animales migran hacia el sur para evitar los meses más fríos, otros han desarrollado estrategias para lidiar con la nieve y el hielo. Los cocodrilos enfrentan el clima frío principalmente a través de la abrumación, el equivalente reptil de la hibernación. Durante la abrumación, los cocodrilos entran en un estado de letargo en el que su metabolismo es muy bajo y no se mueven mucho. Fisiológicamente, la abrumación difiere de la hibernación, pero ambos son adaptaciones que salvan vidas y permiten a los animales sobrevivir al frío. Mientras la mayoría de los animales de sangre fría ralentizan su metabolismo durante el invierno, algunos han evolucionado para detenerlo por completo. La rana de madera Sobrevive al invierno congelando parcialmente su cuerpo. Sin embargo, los cocodrilos a veces permanecen en el agua helada. Levantan sus hocicos por encima del hielo para respirar, incluso cuando el estanque se congela por completo. Pueden detectar la formación de hielo y posicionarse de manera que el hielo se forme alrededor de sus hocicos. Los cocodrilos, básicamente utilizan sus hocicos escamosos como tubos de respiración para respirar mientras sus cuerpos permanecen en el agua aislada debajo. Este comportamiento es común en las poblaciones de cocodrilos que viven en temperaturas congelantes. Si te encuentras con uno de estos hocicos de snorkel, es mejor dejarlo en paz. Los cocodrilos, como la mayoría de las personas, pueden estar irritables cuando se despiertan por primera vez. Momia Inca del Montaña, Uyayaco Tres momias descubiertas en Argentina han sido sometidas a pruebas, arrojando nueva luz sobre la práctica inca de sacrificio de niños. Científicos han descubierto que las drogas y el alcohol jugaron un papel significativo en los meses y semanas previos a las muertes de los niños. Según las pruebas, una de las niñas, una adolescente, fue fuertemente sedada justo antes de su muerte. Los restos momificados fueron descubiertos en 1999, enterrados en un santuario cerca de la cima del volcán Uyayaco, en Argentina, que alcanza una altura de 6.739 metros. Había tres niños enterrados allí, una niña de 13 años y un niño y una niña más jóvenes que se cree que tenían 4 o 5 años. Sus ruinas datan de hace unos 500 años, en la época del Imperio Inca, que gobernó Sudamérica hasta la llegada de los europeos a finales del siglo XV. La preservación es excepcional y se les ha llamado las momias mejor conservadas del mundo. Las sustancias químicas encontradas en el cabello de los niños fueron analizadas mediante pruebas forenses por un equipo internacional de investigadores. Descubrieron que en los últimos meses de sus vidas, los tres habían consumido alcohol y hojas de coca. Según los registros históricos, estas sustancias estaban reservadas para la élite y se utilizaban con frecuencia en rituales incas. Se descubrió más después de examinar el cabello largo de la adolescente, que era más largo que el cabello de las víctimas más jóvenes. Debido a su virginidad, la niña, conocida como la doncella de Yuya y Yako, probablemente era más valiosa que los niños más jóvenes. Según las pruebas realizadas en sus trenzas largas, su consumo de coca aumentó drásticamente un año antes de su muerte. Esto, según los expertos, coincide con el momento en que fue elegida para el sacrificio. Investigaciones anteriores indican que su dieta también cambió en este momento, pasando de una dieta campesina basada en papas a una rica en carne y maíz. Los hallazgos también revelaron que la niña consumió una gran cantidad de alcohol en las últimas semanas de su vida. Parece que fue fuertemente sedada antes de ser llevada al volcán, colocada en sus tumbas y dejada para morir. Las momias se encuentran ahora en Salta, Argentina, en el Museo de Arqueología de Alta Montaña. Campo de batalla helado. Un glaciar en retroceso en los Alpes italianos está revelando un mundo olvidado que había estado sellado en una tumba de hielo durante más de un siglo. Arqueólogos que excavan un búnker en la cima de una montaña utilizado por el ejército austrohúngaro han descubierto un tesoro de artefactos de la Primera Guerra Mundial dejados por tropas alpinas que lucharon contra soldados italianos en temperaturas bajo cero a unos 10.000 pies sobre el nivel del mar. En el lugar se descubrieron monedas, linternas, alimentos enlatados, botellas, ropa, cartas, camas de paja y huesos de animales. Los cuarteles, construidos en una cueva en la cima del monte Scorluzzo, cerca de la frontera suiza, ofrecen una visión rara de la vida de los soldados congelados que combatieron en la guerra. La Guerra Blanca, una serie de batallas de gran altitud que tuvieron lugar en los Alpes entre 1915 y 1918. Durante la Guerra de Invierno, los soldados lucharon en condiciones ambientales extremas, con temperaturas tan bajas como menos 40 grados Fahrenheit. Las tropas llevaban suministros y municiones, incluyendo cañones y ametralladoras en sus espaldas o los subían a la montaña con cuerdas y poleas, a veces en condiciones de ventisca. Los soldados tuvieron que luchar no solo contra el ambiente extremo, como la nieve o las avalanchas, sino también contra el enemigo. Las duras condiciones, más que el combate, fueron las que causaron la muerte de la mayoría de los soldados que lucharon en las batallas alpinas. La comida y otras necesidades frecuentemente escaseaban a lo largo de las líneas de batalla ventosas y congeladas. Los hombres pasaban sus días envueltos en pieles peludas, con sus caras untadas de grasa para protegerse de las ráfagas punzantes y sus noches en agujeros cavados en la nieve. Por lo que se ve, estos hombres probablemente deseaban morir antes que después. RINOCERONTE LANUDO Los habitantes de Siberia Oriental descubrieron el cadáver sorprendentemente bien conservado de un rinoceronte lanudo de la era del Pleistoceno. El rinoceronte fue descubierto al derretirse el permafrost en la región de Avyiski, en Yakutia, al noreste de Rusia, con la mayoría de sus órganos internos intactos, lo que lo convierte en uno de los animales mejor conservados jamás encontrados en la región. Se cree que el rinoceronte vivió en la era del Pleistoceno tardío, entre 20.000 y 50.000 años atrás, y tenía entre 3 y 4 años cuando murió, probablemente ahogado. El tejido blando del rinoceronte, incluyendo sus intestinos y genitales, todavía era visible. También se conservó un pequeño cuerno nasal, lo cual es inusual, ya que se descompone rápidamente. El cuerno tenía signos de desgaste, lo que indica que el rinoceronte lo estaba utilizando activamente para alimentarse. El rinoceronte fue encontrado cerca de un lugar donde se recuperó otro rinoceronte lanudo joven en 2014. Sasha, el nombre que le dieron los investigadores, se estimó que tenía 34.000 años. En los últimos años, se han realizado importantes descubrimientos de restos de mamuts, rinocerontes lanudos, potros, cachorros y crías de leones de cueva en partes de Siberia. Este tipo de hallazgos se está volviendo más común a medida que el calentamiento global derrite el permafrost en vastas áreas del norte y este extremos de Rusia. Flor antigua. La silene estenofilla parece ser una flor silvestre común, con pétalos blancos en la cima de un tallo delgado, pero es de lejos la planta más antigua que existe en el planeta. Los expertos lograron resucitar especímenes completos a partir de semillas enterradas en el permafrost por las ardillas hace más de 30.000 años. Las plantas son incluso fértiles, como lo demuestran la producción de flores y semillas viables. Este es un logro significativo que podría allanar el camino para la reactivación de otras especies de plantas antiguas. Demuestra que el permafrost actúa como una criocámara natural. Más investigaciones en este campo proporcionarán material mucho más viable. Después de explorar docenas de madrigueras de ardillas fosilizadas en el permafrost de la remota región de Yakutia, en Siberia, los expertos recuperaron las semillas y los frutos. Las semillas habían estado preservadas bajo 30 metros de hielo, a una temperatura promedio de menos 7 grados Celsius, completamente aisladas de la superficie. Luego, los científicos intentaron cultivar plantas a partir de las semillas recuperadas en su laboratorio en las afueras de Moscú. Cuando eso no funcionó, extrajeron los tejidos placentarios de los frutos de la planta y los colocaron en macetas. El resultado fue ligeramente diferente al de su contraparte moderna, por ejemplo, en la forma de sus pétalos, lo que permitió a los expertos examinar su microevolución. Estatuas de hielo. Miniatura. Nuestra miniatura es espeluznante, por decirlo menos. Son personas reales congeladas en el tiempo o simples estatuas. Sigue viendo y lo descubrirás. Sarah Davis luchó con ideación suicida y enfermedades crónicas durante la mayor parte de su vida hasta hace poco. Se inspiró para compartir su historia después de descubrir la causa de estos síntomas y encontrar soluciones. Davis pasó dos años trabajando en una gran instalación en las afueras de Anchorage. Cientos de personas afectadas por enfermedades mentales de todo el estado participaron en el proceso. El proyecto Cien Stone fue el resultado. El proyecto comenzó en el verano de 2013 y se completó en noviembre de 2015. Había 68 esculturas humanas a lo largo de la costa de Anchorage, Alaska, en el momento de la dedicación en diciembre de 2015. Se utilizaron moldes de burlap cubiertos de yeso, cemento, paja y partes de maniquíes, como brazos, para crear las figuras. Las mareas, el clima y los vándalos causaron daños a muchas de las esculturas. Las esculturas fueron retiradas en abril de 2016. Chosin congelado. Durante la guerra de Corea, tres compañías de soldados chinos lucharon valientemente contra el ejército de Ie E, UU, y los marines en condiciones extremadamente frías. Finalmente quedaron congelados como esculturas de hielo en el entorno extremadamente frío. La batalla del lago Changjin recibió su nombre por esta escena inolvidable de soldados congelados. Fue letal, brutal y congelado, con temperaturas por debajo de los 25 grados bajo cero. Durante la guerra de Corea, la batalla del embalse de Chosin en el invierno de 1950 fue una de las batallas más frías en la historia de Ie E, UU. Superados en número casi 10 a 1, las fuerzas de las Naciones Unidas, compuestas principalmente por tropas estadounidenses, fueron las primeras en enfrentarse a los soldados chinos a medida que cruzaban la frontera y entraban en la guerra de Corea. Eddie Ríos, un nativo de Tucson, estuvo presente y luchó junto a miles de otros marines conocidos como los Pocos de Chosin, un meteorito de 17 libras. Durante un viaje a las llanuras heladas de la Antártida, un equipo internacional de investigadores descubrió cinco nuevos meteoritos, incluyendo uno de los más grandes jamás encontrado en el continente. El meteorito tiene aproximadamente el tamaño de un melón cantalupo y pesa 17 libras. La muestra es una de las aproximadamente 100 de su tipo, descubiertas en la Antártida, un lugar de caza de meteoritos de primera categoría, donde se han encontrado más de 45.000 rocas espaciales. El extraordinario hallazgo se encuentra ahora de camino al Real Instituto Belga de Ciencias Naturales en Bruselas, donde será estudiado. Los científicos utilizan los meteoritos para estudiar el origen y la evolución del sistema solar mediante métodos químicos. Se utilizan ácidos fuertes para disolver las muestras antes de utilizar un proceso conocido como química calibrada para aislar los diversos elementos que componen la roca. Luego, los expertos pueden considerar el origen de la roca, su evolución a lo largo del tiempo, de qué tipo de cuerpo progenitor provino y dónde en el sistema solar se formó ese cuerpo progenitor. Estas son las grandes preguntas que los expertos intentan responder. Antigua arma de caza. Lo que parecía ser una pequeña rama arrancada de un árbol durante una tormenta, era en realidad un antiguo arma de caza de madera utilizada por los paleoindios. El dardo de Atlatl, que data de hace 10.000 años, fue descubierto en un parche de hielo derretido en lo alto de las montañas rocosas, cerca del Parque Nacional Yellowstone. El dardo estaba hecho de un retoño de abedul y aún llevaba las marcas personales del antiguo cazador. Cuando se disparaba, el dardo de tres pies de largo tenía un punto proyectil en un extremo y una copa o hendidura en el otro que se conectaría a un gancho en una herramienta de lanzamiento de Atlatl. Para lograr una mayor velocidad, el cazador nativo americano habría utilizado el Atlatl, una herramienta de dos pies de largo. Cuando se descubrió el dardo, estaba doblado con una pronunciada curva, probablemente resultado de un deslizamiento seguido de un pisoteo de un pie de un gran animal. El interior de esa curva parecía asemejarse a la forma de una pezuña de carnero grande. El dardo, junto con otros descubrimientos en el hielo derretido, es solo la punta del iceberg. Los expertos no se dieron cuenta hasta principios de la década de 2000 de que los materiales arqueológicos podrían encontrarse en asociación con la nieve y el hielo permanentes en muchas partes del mundo. No estamos hablando de glaciares masivos aquí, sino de bancos de nieve más pequeños y cinéticamente más estables, como los que se encuentran en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. A medida que los glaciares y campos de hielo continúan derritiéndose a un ritmo sin precedentes, antiguos artefactos, material vegetal, cadáveres de animales e incluso heces antiguas están siendo liberados del hielo que los ha encerrado durante miles de años. Huevos de alienígenas. Se dice que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todo nuestro planeta. Muchas personas creen que estamos completamente solos. Pero, ¿hay alienígenas entre nosotros? Algunos creen que un video filmado en la superficie del lago Utah demuestra que los extraterrestres han llegado y están tramando un plan. El atractivo de lo desconocido es irresistible para los humanos. Lo inexplicable nos llama en Stonehenge, las pirámides y Roswell, Nuevo México. El lago Utah abarca más de un cuarto del Valle de Utah y ha estado allí mucho más tiempo que nosotros. El agua ha estado descansando allí durante decenas de miles de años. Es un lago antiguo con lo desconocido acechando justo debajo de la superficie. Muestra pequeños objetos esponjosos en un patrón circular que parecen haber derretido directamente a través del hielo sólido. Las personas que descubrieron los objetos creen que son huevos de alienígenas, lo que ha generado especulaciones en Internet. Una maestra conoce la verdad sobre estos huevos de alienígenas. Resulta que no son la primera oleada de una invasión extraterrestre. Ella conoce el secreto porque es profesora de arte y los huevos en el video fueron creados como parte de una tarea de clase. Animó a sus estudiantes a mostrar su trabajo fuera de los entornos tradicionales de galería. Su tarea era crear una instalación de arte público en la superficie congelada del lago Utah, lo cual hizo. Se suponía que debía usar la repetición e incorporar residuo corporal, lo cual hizo al presionar los huevos en forma de su mano. El objetivo del proyecto era hacer que la gente piense. Y lo logró. Ella cree que la sal en sus pequeñas piezas de masa comenzó a derretir el hielo. Luis se sorprendió tres años después al descubrir que su arte había tomado vida por sí mismo. Muchos especuladores en línea estarán decepcionados por la verdad, pero el arte de la artista valió la pena. Obtuvo una A en su tarea. Antiguos esquís. En 2014, los arqueólogos descubrieron un solo esquí de madera congelado en el hielo en el sur de Noruega. Ahora, los investigadores han descubierto la otra mitad del par de hace 1.300 años, que se encuentra entre los esquís antiguos mejor conservados jamás encontrados. El esquí recién recuperado está en mejor estado que el encontrado hace unos años. Esto podría deberse a que estaba enterrado más profundo en el hielo. El segundo esquí es ligeramente más grande que el primero. Mide aproximadamente 74 pulgadas de largo y 7 pulgadas de ancho. Ambos tienen soportes elevados para los pies. Correas de cuero y ataduras de corteza de abedul torcida, descubiertas con los esquís, se habrían sujetado a través de agujeros para los pies. El nuevo esquí muestra signos de un desgaste considerable y necesitará reparaciones en el futuro. Los expertos creen que los esquís pertenecían a un cazador o viajero. Los arqueólogos están descubriendo más pistas sobre la vida antigua en lugares del norte helados, incluyendo partes de Noruega, a medida que el derretimiento glaciar aumenta debido al cambio climático. Los expertos han descubierto numerosos otros artefactos que atestiguan las conexiones de la era vikinga entre los habitantes de las montañas del sur de Noruega y el mundo exterior, incluyendo estos esquís. Túnica de la Edad de Hierro El hielo derretido en los glaciares de Noruega está revelando numerosos tesoros de los periodos prehistórico y medieval. Así, el glaciar Lendbrin, en el Parque Nacional Breheimen, arrojó zapatos, equipo de caza, clavijas para tiendas, fragmentos de textiles y excrementos de caballo de la Edad de Hierro, así como una túnica de lana, que data del año 230 al 390 de Ponsicristo, hace unos años. Entre estos tesoros se encontraba una túnica de la Edad de Hierro, descubierta en un sitio donde las personas acampaban para cazar renos. Los animales buscan refugio en los glaciares durante el verano porque son plagados por moscas de la guerra. Los cazadores aprovecharon esto estableciendo un campamento en el borde del glaciar. Aquí ataban a sus caballos antes de continuar a pie. No está claro qué sucedió en el campamento después de eso. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron no solo puntas de flecha, sino también flechas completas con plumas y ejes, así como la túnica, que estaba enrollada y dejada en el excremento. Tal vez el grupo de caza quedó atrapado en una tormenta y pereció antes de recuperar sus objetos de valor y caballos. Tres submarinos nucleares. Por primera vez en la historia de la Armada Rusa, tres submarinos de misiles nucleares rompieron el grueso hielo y emergieron en el Océano Ártico al mismo tiempo. Los submarinos rompieron un hielo de 1.5 metros de espesor mientras ascendían simultáneamente a la superficie del mar congelado en un radio de 300 metros. La maniobra formó parte de la Expedición Ártica Integral UMCA 2021 de la Armada Rusa, que ha estado en marcha en el archipiélago de France-Joseph-Land desde marzo. La expedición incluyó a más de 600 militares y civiles, así como aproximadamente 200 piezas de equipamiento militar y armamento especial. Mientras se repostaba en el aire, dos cazas MiG-31 volaron sobre el punto geográfico del polo norte. Bajo el hielo, un submarino nuclear practicó el lanzamiento de torpedos. Como resultado, las armas, el equipamiento militar y el armamento especial demostraron sus especificaciones técnicas en altitudes elevadas y bajas temperaturas. Tal expedición es sin precedentes en la historia de la Unión Soviética y la Federación Rusa. Estas medidas de entrenamiento militar, investigación y práctica han demostrado la capacidad de la Armada Rusa para operar en las duras latitudes del norte. Otzi, el hombre de hielo, cuando los excursionistas Erika y Helmut Simon tropezaron con un cuerpo congelado en lo profundo de los Alpes de Otztal, pocos sabían que pertenecía a uno de los cadáveres mejor conservados del planeta. Sí, el hombre de hielo es la momia bien conservada de 5.300 años de antigüedad que causó sensación internacional cuando fue desenterrada de un glaciar en lo alto de los Alpes italianos en 1991. La famosa momia murió a causa de una flecha en la espalda en un paso de montaña alpino hace 5.300 años. La momia única Otzi estaba tan bien conservada que los científicos extrajeron células sanguíneas, ADN y el contenido de su estómago, lo que dio una idea de su paradero durante sus últimas horas de vida. Mamut Yuka En este video puedes ver a expertos desenvolver una momia de mamut. Por su tamaño, el mamut tenía alrededor de 8 años cuando murió. Después de miles de años congelado en el suelo, ahora está retorcido y contorsionado, con la cabeza caída hacia un lado. Yuka, un mamut de 39.000 años de antigüedad, ha sido tan bien conservado que ha sido exhibido en Moscú. Yuka viajó por todo el mundo y también se exhibió en Taiwán, mientras los trabajadores trasladaban la momia para una mejor visualización. Según el examen de sus dientes y colmillos, se estimó que Yuka tenía entre 6 y 8 años cuando falleció. Aunque se asume que leones u otros depredadores atacaron a este mamut, no hay pruebas de que los depredadores mataron al mamut. Después de ver estos videos, estoy seguro de que la próxima vez que camines cerca de un cuerpo de agua congelado, mirarás dos veces para asegurarte de que no haya nada escondido allí en alguna parte. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste de este video, danos un me gusta y dinos en los comentarios lo que piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se publiquen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!